Vamos a acompañar a Jessica, quien me dice que va a sacar a su mamá. Hola mamá, vamos allá afuera. Vino Jaime Toray, nos va a dar unas cosas. Mi abuelo le ha puesto una cadena porque pues ella a veces si nosotros la tenemos suelta, se va. Oye Griselda, ¿quieres ver a tu hermana Virginia? Si la quieres ver, ¿tienes hambre? Sí, es que mi mamá no puede pelar. Vamos a ver si quiere comerse la fruta. ¿Y ella no es agresiva, no golpea a veces, no se enoja? Pues a mí nomás me ha pegado una vez. ¿Cómo te pegó? Pues nomás me dio un puñetazo. Ahora vemos que no está puesto el candado. No, esa es la que le pongo en la puerta. Le pongo en la puerta, es que a veces me salgo, voy a la leña, voy al agua, y ahí la dejo trancada porque viene una persona mala, me la puede abrir, que lo dejo destrancada. Mejor la dejo con llave, así nadie me lo destranca. Sí, nadie, y así ahí pues llego yo, lo destranco, ya meto ya, pero nadie lo asusta, nadie porque lo dejo con seguro, bien trancada la puerta. Sí, así llego yo, ya lo destranco, está destrancada, ahorita está destrancada porque estoy aquí, y salgo, voy a la escuela, al lunes voy a la escuela y mi esposo va a ir a trabajar, y la dejo trancada, ya llego yo, la destranco, la tengo abierta y la saco un rato acá afuera. Y su otra hija Virginia, allá la tengo en la cocina, allá la tengo en la cocina, como también le puso malito, pues no la tengo afuera, ahí está, ella sí, ahí está en la cocina, ahí la tengo. Doña María, aprovechando que estoy en este lugar, aquí justo le dejé las cajas de despensa. Aquí la encontré, sí, aquí la encontré. Pero, ¿en qué momento se dieron cuenta que era yo? Sí, que este, porque dejó notado todo ahí, dejó todo notado, pues se dio cuenta la niña primero, mira mamá, que está aquí, dijo, mira, pues ya ves, porque no quererte venirte luego, le dije, mira, que te vino a dejar, le dije, le dije yo, la niña, así, pues ahora mismo, ahí está mi esposo. Entonces fue una gran sorpresa para ustedes encontrar las cajas de despensa. Sí, porque mi esposo no estaba conforme, quién lo vino a dejar aquí. Quería saber a ver quién había venido a dejar las cajas. Porque nunca encontraba ni unas cajas aquí. Ahora ahí están los cartones, a ver, fíjate, ¿qué dice? No, ella le dijo que era usted, era usted, que había dejado el nombre allí. Órale, pues esa era la intención, eh, darles una gran sorpresa con las cajas. Vamos a introducirnos al cuarto oscuro donde habita Griselda. Aquí la vemos acostadita. En la visita pasada no pudimos introducirnos porque no estaban sus papás. En este caso, Jessica nos acaba de comentar que ella puede invitar a su mamá a salir allá afuera para poderle entregar la ayuda que le traemos ahorita. Eh, hola mamá, vamos allá afuera. Vino Jaime Toral y nos va a dar unas cosas. Ven. Levántate, hija. Ahorita te vas a venir a acostar. Levántate. Jaime Toral, ella es mi mamá y yo a veces platico con ella, pero a veces no me hace caso, a veces cuando la sacamos para acá tiene frío y como ahorita pues no la podemos sacar mucho porque luego le da frío y pues no la podemos sacar mucho porque pues tiene frío. Mi mamá se la pasa pues a veces riendo, a veces, a veces platica y a veces pues no, a veces no platica nada. Se está sediecita, se duerme. Mi abuelo le ha puesto una cadena porque pues ella a veces si nosotros la tenemos suelta, se va y pues se va lejos. Es que ella así ahorita pues está controlada por unas pastillas que le estamos dando, pero como se nos acabó las pastillas y luego papá, como no ha ido, mi abuelo no ha ido a trabajar, pues no tenemos dinero. Y por eso, por esa razón, mi abuelo le puso la cadena para que pues no se pierda, no se vaya y ya, para que esté aquí con nosotros, nosotros le damos de comer. ¿Tu mamá sí se toma la medicina? Sí, sí se la toma. Pues quisiera que mi mamá me abrazara, que estuviera, pues que me estuviera a mi lado, que estuviera conmigo. Y es lo que me da tristeza a mí. Bueno, ella como si fuera que no me reconociera, a mí no me reconoce. ¿No te trata como una hija? Ajá. ¿Y si tú intentas abrazarla o decirle, mamá, te quiero mucho, qué hace ella, qué hace? Nada. Pues yo a veces intento abrazarla, bueno, sí la abrazo, pero ella no hace nada, solo se ríe. A mí me gustaría, este, un día que mi mamá estuviera sana y estar, convivir con ella y que ella me abrazara. Griselda, vengo a visitarte para entregarte ayuda. Oye, Griselda, ¿quieres ver a tu hermana Virginia? Si la quieres ver. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Te gustaría comer un poco de fruta? Sí, enseguida te ofrezco, ¿sale? Un poco de fruta. Acá tenemos a su hermana Virginia, que noto un poquito más delgada de lo común. Sí, porque le pegó gripe, por eso. Ha estado enferma, ¿verdad? Sí, se enfermó con la gripe y por eso. Virginia, ¿te gusta convivir con tu hermana? ¿Quieres verla? ¿Sí? ¿Qué te parece si te colocas acá en este lado con tu hermana, sí? Y vamos a entregarles la ayuda, que es precisamente estas despensas que tenemos aquí abajo. Son dos despensas para que ellas tengan una buena alimentación. Además, vamos a entregarles la fruta que les trajimos, porque ellas están exentas de una alimentación nutritiva. Así que es importante traerles una buena alimentación para que ellas vayan alimentándose bien. Y primero, Dios, ellas puedan salir adelante. Ella es mi tía Virginia. Me contó mi abuelita que cuando ella trabajó de cocinera y cuando llegó aquí, llegó bien. Pero ya cuando su enfermedad empezó aquí, empezó aquí. Y pues sí, ella no habla, no platica nada. Y pues está tristeza también ver así a mi tía cómo está. Mamá, tía Virginia, Jaime, Torá los trajo fruta. Y yo les voy a invitar. Es que mi mamá no quiere, no puede pelarlos. Vamos a ver si quiere comerse la fruta. ¿Tienes hambre? Sí. Me da alegría ver a mi mamá y a mi tía comer fruta. Ellas pasan hambre a veces, Jessica, ¿verdad? Mamá, Jaime también les trajo manzana y mango. ¿Quieres? ¿No quieres? Creo que mi mamá no quiere y lo puso ahí en la mesa. Un momento muy emotivo y muy especial al ver a Jessica invitándoles la fruta que les trajimos, tanto a su mamá como a Virginia. Vemos que Griselda, tanto como a su hermana, tenían hambre. Y bueno, qué bonito que puedas tú convivir, aunque sea un momento, con tu mamá, ¿verdad? De ofrecerles la frutita que les trajimos. Porque algo muy triste que me llegó al corazón, honestamente, es escuchar a Jessica decir que cómo quisiera que su mamá estuviera sana para que le brindara un abrazo. Ese abrazo de mamá que tanto necesita. O sea, de verdad que impacta mucho y da muchísima nostalgia. Está sabroso el mango, Griselda. ¿Sí te gusta? Qué bueno, ¿eh? Disfruten de la comida. Algo que hace generalmente tu mamá es hablar solita, ¿verdad? Siempre la vemos hablando sola. Sí, es lo que hace siempre ella o si no se ríe. ¿Y ella no es agresiva? ¿No golpea a veces? ¿No se enoja? Pues a mí nomás me ha pegado una vez. ¿Y por qué te pegó o cómo sucedió? Es que como nosotros la llevamos aquí con un tío cerca de aquí, porque iba a venir según un médico. Y luego la llevamos y luego veníamos. Y como ella así venía agarrando flores y luego como las flores a veces tienen hormigas. Y yo le dije nomás, le dije, no agarren las flores. Y luego creo que ella se enojó y me pegó. ¿Cómo te pegó? Pues nomás me dio un puñetazo. Supongo que sentiste feo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero entendemos que es parte de su enfermedad, ¿verdad? Y que no lo hizo intencionalmente, sino porque ella está malita. Sí. Oye, veo que sí le gustó el mango. Mira, ya va a comer otro. Come, come Griselda. Come, come. Sí, no, sí le gustaron los mangos. Ya hasta a mí se me antojaron. Ahora llegó el turno de los pollos, doña María. Como le comentaba, compramos un bulto de maíz. ¿Y qué le parece si vamos a alimentar a estos polluelos que ya van a ochecer y ya antes de que se suban al árbol? Vamos a llenarles el buche. ¿Qué les parece? Vamos a abrir el costal. Y vamos a botarle el maíz a estos pollos. Abre fácil. ¿Qué te parece, Jessy, si me ayudas a aventarle el maíz a los pollos? ¿Sale? Sí. Ok, vamos a hablarles. A ver, yo quiero ver cómo le hablas a los pollos tú. Ese día yo les hablé y rapidito obedecieron y dije, ¿cómo los tienen bien educados aquí? Ay, bueno, ahí va. Órale, la rapidez de los pollos. Ahora sí, Jessy, vamos a aventarles el maíz a los pollitos. Ahora sí, aliméntense. Para que se suban al árbol bien llenos. Todavía no es más para que cuando llegue tu cumpleaños estén bien fortachones, si no, ¿con qué vamos a preparar el mole? Ahí está. Doña María, me dio mucho gusto visitarla. De verdad que siempre estaré al pendiente de ustedes. Sí. Por parte del canal nos preocupamos por el caso de usted y hemos venido aquí a visitarla entregándole este apoyo. Al igual, Jessy, me dio mucho gusto saludarte. Y por último le voy a entregar un pequeño apoyo económico. Doña María tenga un apoyo económico para usted, para que le sirva, no sé, tal vez medicamentos o cosas para su cocina, no sé. La idea es para que usted pueda solventar algunas cosas que tenga que comprar, unos gastos. Y además, Jessy, ¿qué te parece? Mira, te voy a dar un quinientón para que cuando te lleven a la plaza compres algunas cosas que tú quieras o necesites. ¿Sale? 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 Cuídate mucho. Muchas gracias por todo. Oye, además te quiero entregar también una piña que trajimos, que me he incluido ahí en la fruta, para que la pongamos ahí en la mesita. ¿Sale? Gracias. Sí, de nada, Jessica. Y queda pendiente el celular. ¿Sale? Sí. Órale. Muchas gracias, Jaime, por traerme frutas y despensa. Y puse el bulto de maíz para mis pollitos y pues las frutas que a mi mamá Grisela le gustaron mucho. Un placer, Jessica. Y te prometo que regresaré muy pronto, ¿eh? Y te felicito porque eres una niña ejemplar, ¿eh? Échale muchas ganas a la escuela y cualquier cosa que necesites que se te ofrezca para poder salir adelante, cuenta con un servidor. ¿Sale? Sí. Órale, que recuerda que Jaime Torral es tu amigo. Que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Buen, buen. Y nos vemos pronto, a seguir cruzando potreros para llegar a visitar acá. Ah, bueno, pues. A Doña María. A Doña María. No va a llegar al pueblo a quitarme todas las garrapatas. Pinolillos que se pegan. Sí, no, eso sí hay todavía ahorita. Sí, verdad. Sí hay, sí. Y bueno, reitero que los perritos que tenían aquí amarrados pues ya no están, ¿no? Que no eran de ustedes, ¿verdad? Bueno. Por eso pues nos vamos a regresar con el bulto para donarse los otros perritos. Sí, son de aquí, pero se han ido por allá. Ah, se van por allá en los caminos. Como uno los... Pero no llegan. Sí, llegan, pero ahorita no tienen mucho que no llegue. Sí, llegan por la noche. Pues como les damos de comer, llegan a la noche. Sí. Entonces ahorita no tardan en llegar los perros. No, creo que llegan ahorita. Llegan a la noche. Como uno ya ve a cena tarde y pues... Como quieres llegan. Pues llegan ya anocheciendo. Como ya está así tantito oscuro. Sí, oscuro. Entonces ahorita me voy a sentar para esperarlos. Es que salen. Es que salen y se van por ahí una hermana que tengo allí también. Y allí se gustan. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa mejor. Para que ya no se regrese ese costal para allá de alimento. Mejor aquí que se quede. Y los perros que lleguen aquí, sean los que tenían o sean otros, sean los que sean. ¿Qué les parece, Jessica, si tú me ayudas a darles de comer cada vez que vengan ellos? ¿Sale? Cualquier perro que tú veas, dale de comer, ¿eh? Porque seguramente van a tener hambre, ¿sale? Mira, te entrego los comaderos. Uno para poner el alimento y el agua, ¿sale? Para que los atiendas bien a esos perritos. Muchas, muchas gracias por todo y pues estoy muy agradecida que a ustedes pues los den muchas cosas. Gracias, Jessica. Me gusta escucharte, me gusta que seas agradecida y ojalá, Dios quiera, llegues a ser alguien muy importante en la vida. Porque sé que ya lo eres, pero queremos que sigas estudiando y que sobresalgas en esta vida, ¿sale? Sí. Ok. Ese gato ya está desesperado, ¿qué quiere comer? No sabía que había gato si no hubiera traído whiskas, pero como quiera, pero como quiera es un alimento nutritivo también para los gatitos. Pero prometo traerle whiskas a este lindo gatito, Chocoyito. ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué dice? Nada, que nada. ¿El burrito? Sí. ¿Cómo estamos? Bien. Oiga, ¿qué dijo la vez pasada que llegó y encontró las cajas ahí de despensa? No, la encontré sola allí. ¿Qué dijo? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá venido a dejar las cajas? Pero me dejó usted... Escrito, ¿eh? Escrito todo. Qué bien. Oiga, yo ahorita que lo vi en el burrito, dije, ¿viene del baile o viene de Galán? No, no. Con ese sombrero, bien galanazo. Lo vi a comprar. Ah, no es que lo vi con el sombrero de... Aquí todo lo compro yo. Con el sombrero de Pancho Villa. No, cobré. No. Dije, ¿viene del baile o va para el baile o... O me voy a conseguir un sombrero igual a ese? ¿Se debe bien? Sí. No, si yo lo consigo, eso es lo regalo. No, es sí. ¿Y cómo cree que se vería Jaime Toral con un sombrero como ese? Uta. ¿Y di? Órale, me falta el caballo. Si quiere, lléveselo. No, como crees de usted. Mejor me espero a que me consiga uno. Oiga, pero si me consigue el sombrero, pues también consígame el caballo, ¿no? No, pues no, ¿dónde lo voy a conseguir? No, 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 no. Ya he perdido un burro, consígame. Ya con sombrero, pues ya. Con trabajo, con fiesta. Sale, me dio mucho gusto, ¿eh? Saludarlo, que esté muy bien. No, está bien. Sale, Dios lo bendiga. Yo soy Jaime Toral y nos vemos en el próximo video. Adiós.